En el día 3, introduje los primeros animales. Estos se llaman isópodos. Como puedes ver, tengo dos variedades aquí, payasos y cebras. Después de que los coloqué, comenzaron a buscar refugio. Junto a los isópodos, introduje colémbolos y escarabajos búfalo. Estos dos detríboros comerán casi cualquier cosa que puedan encontrar. Todos estos bichos diminutos eventualmente serán alimento para un futuro depredador.